Desde 1985, Segalmex Liconza opera la planta rehidratadora de leche metropolitana Sur, la cual, desde 2009, puso en marcha la producción y comercialización de leche ultrapasteurizada. Ubicada en el Valle de Chalco, esta planta suministra lácteo al programa de abasto social para beneficiarios de la Ciudad de México y Estado de México. En específico, 11 alcaldías. Los beneficiarios de la leche también llegan a 23 municipios mexiquenses. Al cierre del mes de abril, la Gerencia Metropolitana Sur reportó 364 puntos de venta y el apoyo a 318.862 familias de la capital del país. Y 302 lecherías en beneficio de 271.251 familias en el Estado de México. A partir de enero de 2020, con tres unidades móviles, la Gerencia Metropolitana Sur acerca a la comunidad productos comerciales de leche de excelente calidad a costos accesibles, principalmente en aquellos lugares donde no existen lecherías. Esta planta produce leche UHT de un litro, leche entera pasteurizada frisia de dos litros, leche semidescrema de polvo en sobres de 240 gramos, leche saborizada en presentación de 250 mililitros y leche del canal institucional. Gobierno de México.